Uno de los temas de los últimos días fue la lesión de Fabián Maidana. Este domingo, en Ringside en el aire por Ecomedios, ese tema va a ser tratado en profundidad y de una manera al estilo de Ringside en el aire. No se olviden, hay mucho para hablar, vamos a estar desde las 10 de la noche con Juan Larena, con Tomás Aguirre, en Ecomedios, en Ringside, en el aire.